Si a una mujer, que duele ya sin vergüenza, cuando se le va a querer, que te, que te, que tú a empezar, cuando se la va a querer, que te vea que me quede, cuando se la va a querer a buscar. ¡Gracias! 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 ¿Por qué estás tan triste? ¿Cuál es el motivo? Dímelo ahora mismo Semana del alma 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felipe! ¡Buen partido, Felipe! Tomo una foto y una realística Cinco minutos Tomo una foto y una realística ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felipe! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!